Música Seguramente te has visto en la situación donde estás estoqueando a tu crush o a tu ex y por azares del destino de tu mala suerte se te escapa un like en una foto que no querías likear pues precisamente esto fue lo que le pasó al representante de Dios en la tierra Imposible Ya que el día de ayer se hizo viral el Instagram del Papa Francisco después de que la gente notó de que la cuenta del pontificio le dio like a una foto de una modelo en Instagram La foto era de la modelo Natalia Gariboto donde se encontraba modelando ropa interior al estilo colegiala ¿Por qué me excita tanto? Esto desató una revuelta en las redes sociales y los memes nos hicieron esperar La interacción fue visible desde el 13 de noviembre antes de que el like fuera retirado Como era de esperar el Vaticano no se hizo responsable de esta acción y pidió explicaciones por parte de Instagram de este incidente Aunque teorías de conspiración afirman que esto fue obra del Espíritu Santo también no descartan que se haya tratado de un hackeo o hasta de un montaje Aunque para ser sinceros esta no es la primera vez que pasa algo similar con una cuenta de tal envergadura y la mayoría de las veces es culpa del seme de la cuenta Así que no se me haría raro que en esta ocasión ocurrió de la misma forma Así que los creyentes pueden estar tranquilos Ya que solo se pudo haber tratado de un error de dedo ¿O no? Hasta aquí el video de hoy Dale like y suscríbete si quieres recibir videos y noticias de este tipo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!